Nacer de Tosh Hashanah dice así Todos los shofar son kasher ¿Qué es el shofar? El cuerno del animal Entonces todos los shofarot, todos los animales se pueden usar para tocar shofar en Tosh Hashanah Hutz Michel Pará, excepto el shofar de vaca El shofar de vaca no sirve Todos los animales, carnero, cordero Todos los animales que tienen cuerno, todos son kasher Excepto el único que no sirve es el de vaca ¿Por qué motivo? El de vaca es keren No es shofar, es cuerpo La Torah dijo que tiene que ser shofar Y el de vaca no es shofar Se llamó cuerno Una cosa es keren y una cosa es shofar Todos creíamos hasta ahora que el shofar es el cuerno del animal Sin embargo la cámara dice no Una cosa es shofar y una cosa es keren Entonces el cuerno de vaca por ser Que nosotros vimos en la Torah en algún lado que lo llamó cuerno Cuerno ya no es shofar Querno es una cosa, keren es una cosa Y shofar es otra cosa Esto lo voy a dejar para la conferencia de la semana que entra Tiene mucha profundidad Cabalísticamente ¿Qué quiere decir shofar? ¿Qué quiere decir keren? Keren representa algo Shofar representa algo Keren es din, shofar es rahamim Entonces ya el tema ese lo vamos a hablar la semana que entra Cuando estemos más cerca de los Shoshanami Ahorita quiero avanzar un poco más Para algo que nos toca El tema de la conferencia de esta noche La cámara Dice así La cámara dice Hay no tama Otro motivo va a decir el Talmud ¿Por qué motivo el shofar de vaca no es válido para tocar shofar? Si fuera por keren El Talmud trae que hay otros también que se llaman keren Y si son válidos Entonces el hecho de llamarse cuerno No es suficiente causa Para que no sea válido Entonces necesitamos buscar otro motivo El Talmud trae otro motivo ¿Qué motivo trae? Hay no tama de la banan que de la bajista Ponen atención Es algo más Profundísimo Que dijo la bajista Mi penema en Kohen Gadol Mi jnas Le vigdes Ab lifnaiv El ifnim La boda boda ¿Por qué motivo el Kohen Gadol En Kipur? Ustedes saben que el Kohen Gadol El Kohen Gadol Tenía La ropa de lujo Tenía ocho prendas De mucho lujo Eran hechas de oro De forma algo increíble Trenzadas con hilos de oro Era algo maravilloso Y tenía otras prendas Que eran de cera De color blanco Blanco liso El día de Kipur Que era El momento máximo Más sublime Para el Kohen Gadol Que era El hombre Más santo De todos los hombres En el día más santo De todos los días En el lugar más santo De todos los lugares Es el Kohen Gadol En Kipur En Kohen Gadol ¿Ok? Ese día El Kohen Gadol Cuando entraba Al Kohen Gadol Para Para pedir perdón Por Am Israel El día de Kipur Tenía prohibido Vestirse ropa de oro Tenía que entrar Con ropa blanca Ropa de oro ¿Por qué motivó No entraba Con toda la ropa de lujo Que tiene Con la ropa tan Tan bella No podía usar La ropa de oro ¿Por qué motivó? Dice la Gemara Le fijé en Katigor No puede ser defensor No puede ser defensor El pecado más grave El pecado más grave De la historia Que hasta ahora Todavía sufrimos Las consecuencias Ustedes saben Que cuando 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 el pueblo judío Hizo el pecado más grave De todos los pecados 40 días Después de haber recibido La Torah El pecado del reservo de oro Dios con justicia Se enojó con ellos Y le dijo a Moshe Rabbenu Los voy a exterminar Y voy a hacer de ti Una nación más grande Y más poderosa que ellos Y Moshe Rabbenu Estuvo rezando 40 días Para que Dios Cancele Esa sentencia Y Dios aceptó Bajó Moshe Rabbenu Y les avisó Que Dios los perdonó Volvió a subir A recibir Las tablas de la ley ¿Ok? Y cuando bajó Por tercera vez El día de Kipur El día de Kipur Bajó Moshe Rabbenu Con las tablas de la ley Las segundas Después de que había roto Las primeras Subió 40 días primeros Recibió la Torah 40 días segundos Pidió perdón Para que Dios Cancele la sentencia De muerte Y 40 días Terceros Subió a volver A recibir las tablas De la ley Y bajó el día de Kipur ¿Ok? Tiene Kabbalah Mucha Kabbalah El embarazo Es 40 días Es decir El tiempo que se gesta Es 40 días ¿Ok? La tevilá de una mujer Para que se acashe Tiene que tener 40 40 es una medida 40 sea Albaín sea El número 40 Tiene mucha, mucha profundidad 40 días antes de nacer El niño Antes de que se forme Se anuncian en el cielo Quién va a ser su nacer ¿Quién va a ser? ¿Está escrito? Sí Antes de que se geste 40 días de geste Dicen Ok Entonces El número 40 Seguro Segurísimo ¿Cuántos días hay Desde Rosh Jod De Shilul Que empieza Selijot Hasta Kipur 40 días El número 40 Sin duda Tiene mucha, mucha Profundidad También yo no entiendo De Kabbalah Ustedes saben Que yo no me meto En esas cosas Pero Les digo las cosas Que tienen 40 ¿Ok? Entonces Volvemos al tema Cuando Dios le perdonó A Moshe Haber Le dijo Este pecado No lo perdono No, no es imperdonable Ah, pero entonces ¿Cómo? Dice No, no los perdono Sino que hubo un poquitío Facatía de Manhattan Lo voy a cobrar En cuotas A través De los 6.000 años De la historia ¿Están oyendo? Es como una persona Que debe De repente Se metió en un negocio Mal hecho Estás 100 millones de dólares Ya, quebró Quebrado Quebrado, tronado Para siempre Fue con el jueves Le hicieron un trato Así de Logró hacer un trato Paga 100 dólares por mes Tú, tus hijos Tus nietos Y tus niñitos Está bien, ¿no? Es decir Salió adelante 100 dólares por mes Para pagar 100 millones Durante Todos le entran ¿Verdad o no? Entonces Lo que logró Moshe Rabbeinu Obtener de Dios No fue un perdón total Sino fue cancelar La sentencia De aniquilación Que Dios quería Aniquilar a todo el pueblo Y volver a formarlo De nuevo Por medio de Moshe Rabbeinu Esa sentencia La canceló Pero la deuda Quedó pendiente Dice la Gemara No hay Dice la Gemara No hay una desgracia De la historia Que le sucede Al pueblo de Israel Que no se cobran Parte del pecado Del becer Cuando suceden Cosas tragedias Maminan Inquisiciones Holocaustos Persecuciones Aparte que son Por los pecados actuales Pero se cobran Parte Se cobran la deuda Actual Y aparte La deuda Vieja Pasada La única Que se paga Durante la historia Esa Y el árbol El fruto Que comió Adama y Shon Que esa es La pena de muerte Que bien la heredamos Ya el veneno Ese lo heredamos De Javá De Eva ¿Ok? ¿Y seis mil años Se va a durar el mundo? ¿Cómo? El mundo seis mil años Es porque ya viene el Mashiach ¿Ok? Entonces seis mil años Tenemos que estar pagando Nuestras deudas Más las deudas De nuestros antepasados La deuda grave Del pecado del becerro Entonces dice el Talmud Volvemos al tema Que nos toca ahora Dice el Talmud ¿Por qué motivo El Kohen Gadol El sumo sacerdote En Krioma Kipurim El día más santo El hombre más santo En el lugar más santo No puede entrar Con ropa de oro Porque el oro Trae malos recuerdos En Katigorna Haces a negocio Si tú vienes ahorita A abogar por el pueblo de Israel No puedes abogar Con algo Que acusa al pueblo de Israel El oro Acusa al pueblo de Israel Pues hay mucha gente Que se cuida en Kipur Hasta ahora Que no se ponen cosas de oro En Kipur Hay gente que se cuida Aunque se pintan y todo Bueno se pintan Desde un día antes ¿No? Kipur no se puede pintar Pero hay gente que se cuida No es pecado Pero hay gente que se cuida De no usar ropa de oro En Kipur ¿Por qué? Porque el día de Kipur Es un día tan santo Que vamos a pedir clemencia Y el oro puede ser Un factor negativo En contra de Amistad Por eso el Kohen Gadol No usaba ropas de oro Sino ropas blancas ¿Ok? Dice la Gemara Según esto Entendemos ¿Por qué? ¿Por qué el Shofar El cuerno de vaca Es inválido Para tocar Shofar En Roshana Porque La vaca Es Del becerro El becerro y la vaca Es lo mismo Entonces la vaca Por eso traían La vaca roja ¿Se acuerdan de la vaca roja? ¿Por qué la vaca roja? Dice la Gemara Que venga la mamá Y que cure La suciedad de su hijo Así es Cuando el hijo Sucia Que dicen Que la mamá lo limpie Entonces como el becerro Fue el pecado La vaca lo ¿Ok? Entonces dice acá La Gemara ¿Por qué el cuerno de vaca No se puede usar para Shofar? ¿Por qué motivo? Porque otra vez El cuerno de vaca Cuando está tocando con él Dice Ah, vaca Becerro Oro Ah, el pecado de los judíos Hay que cobrarlo Este año no cobramos mucho Hay que cobrar más de la deuda Balminar puede salir En contra de Amisrael Entonces por eso Todos los Shofar son casher Excepto El Corban El Shofar de vaca ¿Y cuál es el mejor Shofar? El más preferido El más preferido El de carnero ¿Por qué el de carnero? Porque el de carnero Recuerda Un recuerdo positivo De Akedat Yitzhak Akedat Yitzhak Fue con el carnero Entonces por eso De preferencia El carnero Si no tienes el carnero Todos son casher Si tienes de vaca Y no tienes otro No tocas Shofar En Rosana ¿Por qué? Mejor no tocar Que tocar con un Shofar Que trae malos recuerdos En En la Gemara lo utiliza Con este término En Katigor Naces Sanigor No un fiscal Se puede hacer defensor Uno que te está acusando Un factor Que es contrario a ti No puede defenderte a ti Algo Algo que fue negativo para ti No puede ser positivo para ti Entonces por eso Tú tienes que buscar Otra alternativa Ni oro Ni vaca El oro recuerda El cerro de oro Y la vaca recuerda El cerro Entonces el cuerno de vaca Nos sirve Y la ropa de oro Nos sirve para el colegado Esta es una parte Del Talmud Aparentemente Es sencilla No tiene ni una primordial Pero si nosotros Ahondamos un poco más Un poco más Vamos a ver Qué tan importante Es el mensaje Vamos a sacar de aquí Este concepto Es un concepto Muy famoso En el Talmud En Katigor Nace Sanigor El fiscal No puede ser defensor Algo que acusa No puede venir En tu protección Algo que está En contra de ti No puede protegerte Ok Entonces Vamos a llegar Al tema principal De la plática de hoy Cuando llega A Rosh Hashanah En realidad El día de Rosh Hashanah Es un día Todos lo conocemos Como día De año nuevo También lo conocemos Como día de juicio Ok Pero tenemos que saber Que además de ser Un día de juicio Es un día de guerra Rosh Hashanah Esquitetela Milhamah Rodeja Salimos a la guerra ¿Contra quién? No No Contra el Satán El Satán El Satán Dice la Gemara U Satán U Yetserara El Satán Y el Yetserara Son los mismos El Satán Tiene un día Que Dios Le dio autoridad De subir al cielo Y traer todos los defectos De todas las personas ¿Qué día es? Rosh Hashanah Bahía y Om Bahía y Om El día de Rosh Hashanah Sube el Satán Y Dios le deja abrir la boca Y decir lo que quiera Trae los expedientes A ver qué traes Normalmente durante todo el año Dios le dice No tengo tiempo para ti Ahorita estoy ocupado Estoy atendiendo los rezos De estoy acá Estoy atendiendo un tour Están haciendo un bril Hashem lo despista Y dice no No hay tiempo Rosh Hashanah Lo tiene que aceptar ¿Por qué? Porque es el día Que Dios estableció Para la justicia Y el día de la justicia Viene el Satán Y dice Ah justicia Aquí están los expedientes Trae un expediente Y trae otro Y empieza Por eso El día de Rosh Hashanah Que es ¿Quién es el juez? Tenemos que saber Una cosa muy importante En el Shamaim En el cielo En el cielo El tribunal celestial Es similar Al tribunal terrenal Así dice el Talmud Y el Zohar Y la Kabbalah El tribunal de arriba Es igual que el de abajo Así como aquí abajo Hay defensores Acusadores Y juez Igual arriba Arriba hay abogados Defensores Hay acusadores Y hay el juez Adquiere para él Un abogado defensor Cada mitzvá Que uno hace Es un ángel Cada tefilín Que uno pone Es otro ángel Cada segundo Que la persona Tiene el tzitzit puesto Cada segundo No cada minuto Cada milésima De segundo Que tiene una persona El tzitzit puesto Durante el día En la noche No es obligación Durante el día Se está creando Un ángel nuevo Cada palabra De Torah Que uno está estudiando Ahorita Oímos 500 palabras De Torah Son 500 ángeles Que van a estar parados El día del juicio A defenderte ¿Ok? De cola o sea Verá Y todo el que hace Un pecado Conelo Categor Adquiere para él Un fiscal Un acusador Y cada pecado Y cada pensamiento Negativo Y cada vez que uno Pasa por la calle De una mujer Y no voltea los ojos Y cada vez que uno Piensa en mujeres Que no son de él Cada pensamiento Negativo Crea ángeles Fiscales Ángeles acusadores Entonces el día De Rosh Hashanah Ponga atención Lo que sucede Llegamos a la justicia Hay defensores Y hay acusadores Y hay el juez ¿Quién es el juez? Dios Dios tiene un Y viajó Un problema En Rosh Hashanah Abino Malqueno Es nuestro padre Y también es nuestro rey Nuestro padre ¿Qué sucede Si llega la justicia? Llega la justicia De repente El hijo del juez Y traen a los acusadores Hay un expediente Y todo Y de casualidad Salió que el papá Le tocaba el turno De ser el juez Ok La Torah no la acepta Que el papá sea juez Porque es no guía No puede ser juez Hay un familiar cercano El acusado Pero en el caso de Dios Dios es nuestro papá Y nos va a juzgar Entonces por un lado Él nos quiere juzgar Para bien Pero por otro lado No puede evadir la justicia Dios tiene que luchar Con argumentos Para justificar La sentencia positiva Que le va a dar a sus hijos ¿Entendieron lo que sucede? En Kipur En Kipur ya no es así Kipur es día de perdón Es otra cosa Kipur no es juicio Kipur es perdón Pero Rosh Hashanah Que es día de juicio A Kadosh Baruj Hu Por eso decimos en el rezo Estoy traduciendo ahorita Al Mazdor Rosh Hashanah Cuando se abre el Zefer Decimos un versículo Que dice Dios como un fuerte Como un héroe Estadrá Triunfante De esa batalla Como un hombre de guerra Yair Kina Que celoso sale Para ganar la guerra Al Oyevavid Gabar Sobre sus enemigos Se va A superar Va a superar ¿Quiénes son los enemigos De Dios? Los enemigos de Dios Son aquellos Que acusan en el cielo Al pueblo de Israel Cuando nosotros decimos En la Tejera Ustedes van a ver En el rezo Se van a topar mucho Con la palabra enemigos Sonenu Oyevenu Es nuestros enemigos Y nuestros odiadores Cuando comemos la manzana Y eso en la noche El latil Sheitamu Oyevenu Que se acabe Nuestros enemigos Dice Oye yo no tengo enemigos ¿Tú tienes enemigos? Tengo enemigos ¿Ya qué tanto enemigos? Abinu Malqueno Calé Colo Iben Yo Barujas No tengo enemigos ¿Qué tanto Estuvimos con enemigos? Ah aquí abajo No tienes enemigos Pero ahí arriba Tenemos decenas Centenas O miles De enemigos ¿Quiénes son los enemigos? Aquellos Ángeles Negativos Que creamos Con nuestras malas actitudes Se transforman En enemigos tuyos Nosotros le pedimos A Dios Acaba con nuestros enemigos ¿Entendieron cómo está la cosa? Kitetsela Miljamal Oyeveja Cuando sales a la guerra Contra tu enemigo Dice el Jobat Alebabot Dice el Jobat Alebabot Tienes que saber Dalejaji Tienes que saber Mi hermano Shaoye Bagadol Beotel Shiesh Adam Uyitro Que el enemigo más grande Que tiene la persona En el mundo Es su distinto Malo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el más grande Porque con su gran astucia Logra hacerse pasar Por amigo tuyo Y ese es el peor enemigo El enemigo Declarado Se protege uno Ok Puede ser un enemigo muy fuerte Porque está uno a la defensiva Este es mi enemigo Como dice el dicho Protégeme de mis De mis amigos De mis enemigos Yo me defenderé solito De mis enemigos Yo estoy preparado Para protegerme de ellos Pero de aquel Enemigo Que se hace pasar Por amigo Y dice más Con su gran astucia Se hace pasar Por el mejor De tus amigos ¿Por qué? Eliezer Ará ¿Qué es Eliezer Ará? El que te lleva a ver Las películas Pornográficas El que te lleva a ver El que te lleva a un restaurante Te hace pasar la bien Aparentemente Te está haciendo Un bien Es tu cuate Eliezer Ará Te hace divertir ¿Por qué se amó Satán? ¿Y por qué se amó Yacer Ará? Dice la Gemara Yorez Umesit Jolé Umastín Baja E incita Sube y acusa Es lo peor Que puede haber Es el demonio Como dicen Es lo peor Lo peor Que puede haber Es un niño Si yo veo un caso Así de un niño Yo digo este niño Va a llegar a ser Va a llegar a acabar En la cárcel Si un niño Va y Incita a otro niño Que agarra una piedra Y que rompa un cristal Rompelo Y va y lo rompe Y va y dice Ya viste lo que hizo Rompió ese cristal Es la peor maldad Que puede haber Un niño que le gusta Hacer travesuras Ok Es normal Pero un niño Que incita a otro niño A hacer una travesura Y luego va y lo acusa Es lo máximo Que hay Ese es el Eliezer Ará Ese es el Eliezer Ará Baja E incita Se hace tu cuate Ven Vamos a romper el cristal Padre Todo Y tú dices Ah que padre Te aplaude Te aplaude Después que haces algo malo Aquí te aplaude Y arriba dice Ya viste lo que hizo Ese es el Satán Y es el enemigo Número uno Que tiene la persona Es lo peor Que puede haber Que uno no conozca A su enemigo Uno crea Que el Satán Lo hace divertir Lo hace pasarlo bien Lo hace pasarla bien Entonces Vamos a llegar al tema Quiere decir En otras palabras Estamos diciendo Que en Rosh Hashanah Nosotros vamos a enfrentar Una batalla Es una batalla Es un día Que vamos a tener Que batallar Tan dura es la batalla De Rosh Hashanah Que ni siquiera Podemos mencionar La palabra pecado En Rosh Hashanah En todos los restos De Rosh Hashanah No se menciona La palabra pecado No hay confesión En Rosh Hashanah En Kipur Sí Kipur Todo el tiempo Estamos confesando Kipur es el día del perdón En Rosh Hashanah No mencionas pecado Porque Si tú dices Pequé Y si ya viste Él mismo reconoce ¿Ya viste? Dale Ahí está Él mismo está diciendo No puedes darle lugar No se menciona Busca en todo el texto Rosh Hashanah No aparece la palabra pecado No ni siquiera El detalle De que pecaste En el Abino Malqueno Hay como 22 Abino Malqueno Que se rezan Se omite el primero El primero es Abino Malqueno Jatán Ulefanej A la gemadeno Nuestro padre Nuestro rey Pecamos ante ti Apiádate de nosotros Eso se dice los 10 días Menos en Rosh Hashanah Rosh Hashanah no se dice ¿Por qué? Si dices Jatán Es peligroso Si mencionas el pecado Ya es peligroso Este día de Rosh Hashanah Solamente mencionamos Todo el tiempo Que Dios es el rey Dios es el rey Dios es el rey Aceptamos el reinado De Dios positivo Todo positivo No mencionamos Ni una señal De algo negativo Porque Mencionas lo negativo Le das lugar al Satán En Kipur Es el día del perdón Ese día Dios Le dijo al Satán Hay un día en el año Que no puedes acusar Hay un solo día Que Dios Así como el día de Rosh Hashanah Le dijo Es tu día Hay un día que le dijo No puedes aparecerte Delante de mí ¿Qué día es? El día de Kipur El día de Kipur El Satán no tiene acceso Al trono celestial Ahí sí Pedimos perdón Confesamos por favor Dios nos arrepentimos En Rosh Hashanah No hables de pecados Fíjense Lean en el texto En todo el Mahzor Una sola vez No van a encontrar La palabra pecado Tan dura es la batalla Que tenemos en Rosh Hashanah Que hasta mencionar La palabra pecado Es peligroso Es día de batalla Día de lucha Entonces ahora Es todo lo que dije Hasta ahora Una introducción A la plática principal ¿Qué hace Un país Que sabe Que tal día Va a empezar la guerra ¿Qué hicieron Los aliados ¿Qué hicieron Los aliados Cuando Estados Unidos Puso la fecha A tope A Iraq Para retirarse de Kuwait Que fecha Era el 15 De enero ¿No? El 15 de enero ¿Qué hicieron Los aliados? ¿Qué hicieron En el mes Que precedía A esa fecha? Dijeron Bueno pues todavía No llegó el 15 de enero Cuando llegue el 15 de enero Vemos ¿Así hicieron? Los barcos Iban Las flotillas Preparaban los tanques Hacían Hacían Entrenamientos Los aviones Todos Con su gasolina ¿Qué tiene que hacer Un país Que tiene una guerra Declarada ¿Qué tiene que hacer? Preparar sus armas Antes de que llegue La fecha de la guerra Pero si el mismo día Que llega La fecha de la guerra ¿Qué le pasó A Israel En la guerra De los de Kipur? ¿Qué le pasó En la guerra De Kipur? Los agarraron Desprevenidos Había advertencias Hoy están preparando Los enemigos No, no pasa nada Mandamos 5 aviones Y se acabó No, no, no No se van a atrever Después del golpe Que vivimos en los 6 días No se van a atrever Y en realidad Se estaban preparando Los agarraron Desprevenidos Y esos desprevenidos Que los agarraron Costó vidas De cientos De pilotos De la fuerza aérea Y de aviones Y llegó una situación Que se quedaron Sin armas Estaban Israel estaba Por perder la guerra Nada más Por no tener balas De tanto Estaban desprevenidos Hasta que vino Un puente aéreo Una vez leí un artículo En las acciones El puente aéreo Que salvó La guerra De los 6 días Un puente aéreo A último momento Que empezó Estados Unidos Le mandó Armamentos En cantidades Impresionantes Y ahí pudieron Los soldados israelíes Son muy astutos Y muy inteligentes Pero si no tienen Las armas modernas Pues toda la astucia Pues tienen que agarrar Y con cuchillo Y empezar a luchar A lo árabe Ok Toda la Toda la superioridad Que tiene el ejército Israelí Es porque sabe manejar Las armas modernas Sofisticadas Pero si no las Disponen Si nosotros Vamos a llegar El día De Rosh Hashanah A una batalla Es una batalla Global De todo el pueblo De Israel Contra el Satán Y es una batalla Particular De cada persona Contra sus propios Satán Sus propios acusadores Que él creó Con sus malas acciones Si vamos a llegar Al día de guerra Tenemos que llegar Preparados ¿Qué tenemos que preparar? Tenemos que preparar Nuestras armas Y eso es El mes que precede A Rosh Hashanah ¿Qué es? Es el mes que preparamos Las armas Para tener con qué Batallar El día de Rosh Hashanah Si una persona Cae de repente Como sonámbulo A Rosh Hashanah ¡Ay! ¡Ay! Juicio No, así no se puede Así no se puede Empezar una guerra Así la tienes casi perdida Al final ganaron La guerra de los seis días De Kipur Pero la ganaron Porque era Kipur No era de Rosh Hashanah ¿Sí? Pero es muy difícil Ganar una guerra Cuando te agarran Desprevenidos Sin armas Es muy difícil Tienes que ser un milagro Para que ganes Entonces lo que tenemos Que hacer nosotros Es preparar nuestras almas ¿Cuáles son? ¿O cuál es El arma de Am Israel? Aquí llegamos Al tema de la plática ¿Cuál es El arma Más poderosa Que tiene Am Israel Para enfrentar A Satán En Rosh Hashanah? ¿Cuál? Bueno La Gemara dice Pongan atención Rabotay Yaacoba vino En la Perashaba Yijí Le dice a su hijo Yosef Yo te voy a dar A ti Una porción De herencia Más que tus hermanos La ciudad de Shem Es una porción más Que yo conquisté De manos de los Emoritas Yo lo conquisté Esa ciudad Con mi espada Y con mi arco Con mi espada Y con mi arco Yo gané Esa guerra Y conquisté Ese territorio Ese te lo doy Adicional a la herencia Normal que te corresponde Te doy La ciudad de Shem Dice el Targum Unkelos Que fue escrito Hace dos mil años ¿Qué quiere decir Con mi espada Y con mi arco? Dice el Targum Con mi rezo Y con mis súplicas Esa fue la espada La espada Y el arco Así es Los goín Tienen la fuerza En las manos Y el yudí Tiene la fuerza En su boca El poder De Am Israel Está en su boca Este pueblo Su fuerza Está en su boca ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan Quién dijo eso? ¿Quién dijo Que el pueblo de Israel La fuerza Está en su boca? Bilam Bilam Arashah Balak Cuando quiso enfrentar Al pueblo de Israel Dijo ¿Cómo va a enfrentar A este pueblo? Acabó con Egipto Acabó con Sihón Acabó con todos los gigantes ¿Cómo lo va a enfrentar? Quiero investigar ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo puede ser? Como un pueblo tan pequeño Pobres, esclavos De repente Acaban con una potencia mundial Llamada Egipto Con otro gigante Llamado Sihón Llamado ¿Cuál es el secreto? Foy se aconsejó Y le dijeron El secreto Este pueblo está en su boca Está en su boca Voy a traer uno Que tenga fuerza en la boca También trajo a Bilam Para que los maldiga Quiere decir Ellos saben Los goín Saben Que el poder de Am Israel Ustedes saben Que cuando se destruyó El Betamigdash Cuando se destruyó El Betamigdash Una de las órdenes Que le dio Nebuchad Netzar Al suministro de guerra A Nebuchadnezzar Adán Cuando lo mandó A desterrar A exiliar a los judíos Dijo No los dejes rezar Era orden El que rezaba Un balazo El que lo veían Murmurando un rezo Era muerte No los dejes rezar ¿Por qué? No se vaya a apiadar Dios de ellos Y se va a voltear todo Por eso dice Anarot Babel Sobre los ríos De Babilonia Shamiashabnu Gambajin Ahí nos dejaron llorar No los dejaban ni llorar No dejaban Prohibido llorar Prohibido quejarse Y prohibido rezar No podían rezar Ni una palabra ¿Por qué? Este pueblo Tiene una fuerza mágica Está en su boca El arma más poder Por supuesto Por supuesto Cada mitzvah que hacemos Cada Shabbat Que respetamos Cada Kidush Cada Tefilin Cada Tzitzit Es un abogado defensor Como dijimos Para la guerra Es un apoyo más Vamos a suponer Que son los tanques De guerra Son los cañones Los misiles Ok Pero la fuerza aérea Que es hoy en día Lo que prevalece En una guerra Fuerza aérea El poder más potente De Am Israel ¿Dónde está escondido? El secreto Del éxito militar De Am Israel ¿Dónde está escondido? En su boca La boca de Am Israel Tiene un poder Incalculable Y nosotros Nos confiamos en eso Nosotros vamos a llegar A profesional Prácticamente Es que se pone a pensar Un poquito ¿Qué hacemos En Roshaná y Kipur? La mayoría del tiempo El que está en el crisis Desde el principio Llega uno a la noche A las 7 de la noche Al crisis A las 10 de la noche A las 7 de la mañana A las 3 de la tarde Hay que regresar A las 5 Otra vez a Minhat A Shri Otra vez a Arbita Otra vez a Shofar Y otra vez Nos pasamos como 15 20 horas rezando En esa jornada De Roshaná Luego Kipur Todo el día rezando Nuestra fuerza es la boca No tenemos otra cosa No tenemos Y cuando llegamos en Kipur Le decimos a Dios Dios mira Todo está mal Si queremos Los misiles están mal Los tanques están mal Todo está mal Los coches están mal Nuestros actos están mal Todo está mal Lo único que nos queda Es este avioncito de guerra Este Este ¿Cómo se dice? Este Phantom ¿Cómo son los últimos aviones? Los últimos Este AF-13 ¿Sí? O los que tienen infrarrojo Ya saben Los últimos aviones Los más avanzados Lo único que nos queda Es esto Todo demás está deshecho Esto es nuestra fuerza Vamos a batallar Con nuestra boca Ahora pongan atención Rabotai Según todo lo que hemos hablado Desde el principio De la plática Hablamos del cuerno Dijimos que el cuerno De vaca No puede servir Para sofar ¿Por qué? ¿Cómo un fiscal? ¿Cómo se va a hacer Defensor? No puede llevar Ropa de oro El cohengadol Porque el oro Recuerda al becerro de oro Ay Rabotai Una persona Que tiene su boca Sucia Con palabras Indebidas ¿Cómo puede Que esa boca Lo defienda? Si el cuerno De vaca No puede defendernos Porque recuerda El pecado del becerro Yo creo Para mí fue un jidús Muy grande Este año Yo llegué a esta conclusión Lo más Importante Que tiene que tener En mente El judío En los días Que preceden A Rosh Hashanah Que es Su boca Tiene uno Que empezará A pulir Su boca ¿Por qué? Una boca Que ofendió ¿Cómo puede Venir a hablar Con Dios? Una boca Que dijo Grosería Que ensució Diciendo cosas Groseras ¿Cómo puede Venir? Es decir Que grande Eres tú Dios Esa boca Tan sucia Lo que pasa Es que nosotros No vemos La suciedad De la boca Si pudiéramos Ver Dice Hay una poesía Una poesía Que acabo de traducir También en el Mahzod Oshanah Dice Si Los pecados De mi boca Tuvían olor Mis vecinos Se alejarían De mi calle No podían No podían vivir Alrededor De mi Si olerían Nada más Que tenemos suerte Que no huelen Pero en realidad Si huelen Al que Dios que tiene Olfato sensible A Dios Si le huelen Llega uno Dios Que grande eres Pufuchi Aléjate No te puedo ni ver ¿Por qué? Esa boca que ayer Acaba de dar groserías Y ofender a Ca Y decirla sonará Y mentiras La boca El arma más poderosa Que tenemos En Rosh Hay uno de palabra De cuarenta días Cuarenta días No se habla Nada Que no sea Rezo O Torah O Tefilah O cosas Positivas Cosas espirituales Todo lo que sea Material Y trivial Es con señales Hay gente que hace Tani Dibur De un día Hay gente que hace Una semana Tani Dibur De cuarenta días Había un rato Este rato Que yo les digo Él Un día antes De Rosh Hodesherul Rosh Hodesherul Fue la semana pasada Cuando empezó Selijot Un día antes Se despedía De todos sus amigos Les decía Felicidades Año nuevo Saludaba A todos sus amistades Todo lo que hacíamos Dos días antes De Rosh Hodesherul Lo hacía El cuarenta días antes ¿Por qué? Porque luego Nos vayan a ofender Que no lo saludé Por año nuevo Por Rosh Hodesherul Lo que pasa Es que yo no hablo Y una vez Le tocó A Rabitz Hak Blaser Le tocó Que su esposa Se tenía que aliviar En el mes de Elul Unos días antes De Rosh Hodesherul Le tocaba aliviarse Llega al hospital Y Y Y Gastó con señales Así a los doctores Y Y Y Ok Ya la aliviaron Después dijeron Él o yo Como los doctores Platicaban entre ellos Los ginecólogos Decían Pobrecita Una mujer tan guapa Tan bella Tan joven Que tiene un marido mudo Rabotai Cuando la persona Hace tanidibur Cuando la persona Hace tanidibur Yo le digo Que alguien lo pruebe Yo Unos años lo hacía Ahorita no puedo Entrar en ese hut Por tantas ocupaciones Y cosas Pero Que la persona Trate Aunque sea tanidibur De seis horas Y va a ver la persona Como siente Que su boca Se dignifica Que su boca Está pura Que ya lo que sale De su boca Tiene valor La persona La persona habla Sin darse cuenta La lengua Se mueve Dice Jobata Levavot Que el ser humano Tiene que llegar A una categoría Que le sea más Pesado mover la lengua Para hablar Que meter la mano Para sacar dinero Así dice Que sea Tenuata El movimiento De la lengua Más duro Que el movimiento De la mano Para meter la bolsa Y darle a la mujer Cien pesos Para lo que le pide Que sea más Espeso mover la boca ¿Sabes qué? Para no hablar Mejor le doy ya Para no mover la boca Dijo mi maestro Dice Chavos Albajurab Trae un pazucla Es por Colpedo Vernebalá Por groserías Por boca sucia No por No por Por groserías ¿Qué groserías? Todas cosas que son bajas Cosas de sexo Cosas que no se deben De hablar En forma abierta O palabras Así Hay gente que va a mirar El idioma de groserías Es de los goinos Nuestro Todas las palabras De chin por acá De chin Todas esas cosas Lo aleno No pueden subir A la boca de un yudí La boca de un yudí Tiene que estar Llena de flores Llena de cosas positivas No puede salir Ni escaparse Ni con el ijir Ni con la ijir Ni con la secretaria Ni que hablar Barminán Lo aleno A veces me entero Me llegan casos Me llegan casos De matrimonios Que groserías De la familia Del suegro De la suegra No se puede creer Digo ¿De dónde salió Ese vocabulario? No existe En el laxicón Ustedes saben Que en el diccionario hebreo No existe La palabra Lo que es El texto masculino No existe No tiene una palabra El sexo femenino Tampoco Es el único lenguaje En el mundo Que no hay una palabra Que diga El sexo masculino Femenino ¿Cómo se llama El sexo masculino? Britvila ¿Cómo se llama El sexo femenino? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? El que estudió Talmud ¿Sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el Talmud dice? Rejem Rejem La matriz se llama Rejem Rejem Rahmanud Misericordia Es de ahí sale La misericordia De la mujer Es todo No tiene nombre El miembro Ese no tiene nombre O en otra parte El Talmud ¿Saben cómo lo llama? Kever Petijata Kever Tumba Así le llaman Al miembro de esa mujer ¿Por qué? Ahí se entierran Todos los hombres En el sexo de la mujer Lo prohibido Por supuesto No tiene No tiene una expresión No tiene una expresión ¿Por qué? Vocabulario limpio La shonekia ¿Cuánto hay que cuidarse eso? La Gemara de Maseja Pesajim Dice Leolam Yesaper Adán Siempre ¿Cómo se llama el panteón? ¿Cómo se dice el panteón en hebreo? ¿Cómo? ¿En Betacvarot se dice? Eso en Israel ¿Betalmin O Betahain? ¿Qué Betahain? Casa de los vivos ¿Cómo se dice un ciego en la Torah? ¿Eso quiere decir? Claro Casa de los vivos No se dice casa de los Betahain Casa de los vivos Casa de los vivos Betahain ¿Cómo se dice ciego en la Torah? Saguí neor Que ve mucho Así se dice Saguí neor Que ve demasiado Para no decir que no ve Dice que ve demasiado La Torah es la shonekia La Gemara dice Maseja Pesajim Dav Gimel Página 3 Columna 1 Dice el Talmud Que siempre platique La persona Belashonekia No nada más Cuando estaba en una conferencia Cuando estaba hablando Ante un público De mil personas Y esaper Cuando está contando Un cuento Que cuente Belashonekia Pero cuente En lenguaje limpio Share Que aquí Hay que makatush Moneotiot Ustedes saben que en la Torah No hay una letra de más Si saben eso No saben eso Ustedes saben que hay letras En la Torah Que de una letra Que puso la Torah Una bab Que puso la Torah de más Se aprenden 30 cosas Por una letra Que está de más No puede haber una letra De más en la Torah Dios puso 8 letras De más en la Torah ¿Qué dice la Torah? Para no sacar algo sucio De la boca ¿Qué dice? Dice el animal pura Y no dice Dice Tabehema teora Tahor quiere decir puro Y Tameh quiere decir Lo contrario de puro Quiere decir negativo No Impuro ya es bien Impuro quiere decir no puro Pero Tameh quiere decir Sucio Vamos a decir inmundicia ¿Ok? La Torah dice El animal puro De Tabehema Sherenenateora La Torah puede haber dicho De Tabehema Tema El animal sucio No dijo así Con el animal que no es puro Agregó 8 letras Para no sacar La palabra inmundicia De su boca Para no pronunciar Esta palabra Entonces en vez de decir La palabra malo Dijo no bueno En vez de decir Lo que está diciendo Dicen Está escrito en los libros Que nunca La persona no tiene que decir Es mentira Lo que está diciendo No es verdad No es cierto Decir la palabra mentira Y hace ensuciar la boca Decir la palabra mentira Miren hasta donde llega El vocabulario de Talmud La que mala cuenta En Masejet En Masejet Pesajim En la página 4 Columna 1 Dice la Gemara Que una vez Que una vez Había dos Kuanim Que estaban comentando Entre ellos Dos Kuanim Los Kuanim Se repartían entre ellos El Lechem Apanim ¿Saben qué era el Lechem Apanim? El Lechem Apanim Era una jalot Que se preparaban Y se ponían en el Betamigdash En la mesa En el Shulhan En la mesa que estaba dentro Del Betamigdash Se ponían 12 jalot De viernes a viernes Las sacaban calentitas del horno Las ponían ahí en la mesa Y las recogían el otro viernes Calentitas Igual el otro Shabbat Calentitas como si fuera Que estaban recién sacadas del horno Era uno de los 10 milagros Que había en el Betamigdash Que se mantenía el pan caliente Sin microondas Y sin congelador Así como recién sacados del horno Y que era un zehut muy grande Comer el Lechem Apanim Dicen que traía salud Traía Era segulapa De quedarse embarazadas Las mujeres Era para riqueza Para muchas cosas Era bueno el Lechem Apanim Pero ¿Quién no puede comer Únicamente los Kuanim? ¿Qué Kuanim lo comían? Los Kuanim Que les tocó esa semana A la Mishmara Les tocó el turno Se repartían en turnos Eran 24 familias A cada familia 24 familias Grupos de Kuanim Eran como 500 Cada familia 500 personas Cada familia daba servicio Una semana Cada semestre Así iban circulando ¿Ok? Entonces esas 500 personas Más o menos Que les tocaba esa semana Dar servicio En el Betamigdash Esas personas Les tocaba repartirse Repartirse El Lechem Apanim Cuando eran más Entonces Le tocaba a cada quien Una porción más pequeña Del Lechem Apanim Entonces Un Jajam o yo Dos Kuanim Que estaban comentando Entre ellos Un Kuan dijo Oye ya viste Cuanto me tocó De Lechem Apanim Me tocó como un full Y Yánica full ¿Qué es full? Abba Me tocó un pedazo De Jalá Como un Abba De tantos Kuanim Que hubo Me tocó como un full Así es Y el otro Que estaba al lado De él Dijo Ah tú como un full A mí me tocó Que es la Nava La etá Como la cola De un ratón Más chiquito todavía Como la cola De un ratón Me tocó De Jalá Dijo el Jajam Este que dijo Cola de ratón Hay que investigar Si es Kuan Kachero No ha investigado Ni era Kuan Pazul Era hijo de una divorciada Que se casó Volvió a casa Ustedes saben que un Kuan No se puede sacar una divorciada Y el hijo ya no tiene derecho A dar servicio En el Betamigdash Dijo Ya que de su boca Salió algo sucio Cola de ratón Uno dijo Full Full Es algo chiquito Pero él cuando quise Decir algo más chiquito En vez de decir Alguna fruta Algún trigo Un frijolito Dijo cola de ratón Le salió naturalmente Algo sucio De su boca Investigaron Y vieron que en su familia Había un defecto De dos o tres generaciones anteriores Que él estaba engañando Y no podía dar servicio En el Betamigdash Es algo impresionante El Talmud ahí mismo En el Masejel Pesají mismo Trae Que había dos alumnos Maaseh, Vishneh, Talmidim Shehidosh, Vim Etzebabiyo, Hanamezakai Dos alumnos Que estaban estudiando Con Rabban y Hanamezakai Rabban y Hanamezakai Un alumno Los dos Preguntaron la misma pregunta Uno la formuló De una manera Y otro la formuló De otra manera Uno dijo ¿Por qué estas cosas Son Con recipientes Teorim Y estas cosas Se hacen con recipientes Que no son Teorim Teorim Quisir puros Y otro dijo ¿Por qué estas cosas Se hacen con recipientes Teorim Y estas se hacen con recipientes Temeim Inmundicios Sucios Dijo el jajam Sobre este que dijo Que no son limpios Este seguro va a llegar A ser un gran rabino En Israel Y así fue Llegó a ser Uno de los jajamim Más grandes de la generación Porque desde chiquito Ya vio que se cuidaba De no Decir Sucio Dijo No limpio Un niño chico Cuando ya se cuida en eso Tiene gran futuro En los días que preceden La Rosh Hashanah Tenemos que nosotros Ponernos como prioridad Número uno El cuidado Y el perfeccionamiento De nuestro vocabulario Eso es Alef Shevales Todo lo que sale De la boca Es Kodesh Kadashim Es Santo de los santos La misma boca Había un jajam Grande que dijo Había un jajam Grande que dijo Si yo Pudiera Hablar con Dios Antes de venir al mundo Y Dios me diría Bueno, ¿cómo quieres venir? Ya saben que los psicólogos Preguntan mucho Eso, ¿verdad o no? A mí me preguntaron Antes de hacer Alía a Israel Ahí en la psicóloga Si no fuera ser humano ¿Qué quisiera ser? Yo les dije Nada Después me dijo No, algo, algo Dije, bueno, un ángel No, no, algo físico ¿Qué animal te gustaría ser? Dijo el jajam Si a mí antes de venir al mundo Dios me hubiera dicho Bueno, a ver ¿Cómo quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuántos millones de dólares quieres? ¿Cuántas es? ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres vivir? ¿México, Argentina? Así me había preguntado Yo le dije Ok Dos manos están bien Suficientes Dos pies suficientes Dice, por favor, Hashem Quiero dos bocas ¿Por qué? Una para hablar cosas prófanas Y una para hablar contigo ¿Cómo puedo con la misma boca? Que utilicé para hablar De la falda Con la hijide Para el modelista El maquilador Y el este Y pelearme con el este Y con el otro Con la misma boca Vengo con Dios Dios, por favor No, no va Siento que es una contradicción Después Dijo el jajam Después de muchos años Pensé Dije, no, Bar Minan Si con una boca No la puedo cuidar Si tuviera dos Bar Minan ¿Verdad o no? Ay, Rabotai Yo le dije a un chavo Dije a un chavo ¿Cómo puedes besar el céfer Con la misma boca Que besaste a una goya? Esa misma boca Que besó a una goya ¿Puede besar el céfer Torá? Es purificar Ese es el preparativo más fuerte Para Rosh Hashanah Moray, Rabotai No hay algo Si ustedes me preguntan a mí ¿Qué hay que hacer ahorita De ahorita Rosh Hashanah? Empezar a examinar ¿Qué hablamos? ¿Qué sale de nuestra boca? Les voy a leer algo Aquí de De Yeret Agra Una carta Que mandó El Gaon de Dirna A su familia A su esposa Y a sus hijos El Gaon de Dirna Era un Ra muy, muy grande Ya hemos mencionado de él En otras ocasiones Algo fuera de nuestra noción Era los 12 años A los 12 años Ya estaba en la capacidad De fabricar un ser humano Con Sefer y Etzira Hay un libro Hay un libro Que dice Cómo se hace un ser humano Claro Se dice Cómo Dios lo hizo Con qué claves Son claves Se agarra la tierra Se forma la forma De un ser humano Son combinaciones De claves Que Dios Con esas combinaciones Creó al ser humano Y el que lo sabe Esas combinaciones Hoy en día también Hay un libro Que se llama Sefer y Etzira Que lo sabe interpretar Y entender Puede fabricar El Maralmi Prat Fabricó El famoso El famoso golem El golem puede caminar Puede todo Menos hablar No puede hablar El habla no Porque el habla es lo que Dios puso Pero el golem Fabricado por un ser humano Puede caminar Puede ir Entiende Actúa Nada más que no puede hablar Ok El gaón de Dibna Contó Que él una vez estaba fabricando un golem Ya estaba a punto de levantarlo De hacerlo vivir Y del cielo le mandaron a decir Que no estaban de acuerdo Con esa actitud Y ya lo dejó de hacer Le preguntaron a qué día Después dijo Antes del almidrán ¿Cómo? El alma de él No sé No entiendo yo Yo para qué voy a hablar De cosas que no entiendo Pero el gaón de Dibna Es algo que nosotros No nos podemos No nos podemos imaginar Una vez llegó Una vez llegó Un chavo Un bajur de la yeshiva En la fiesta de Purín Un bajur de la yeshiva En la fiesta de Purín Y se puso Se echó a los pies Del jajam 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 Dígame ¿Qué tengo que hacer Para ser muy grande? Quiero ser grande Quiero ser un rabino grande Le dijo Ve y estúdiate Todo maseje El babacama de memoria Todo maseje Todo un tratado del Talmud Son como 120 páginas De memoria Repásatelo Repásatelo así Hasta que lo sepas de memoria Y vas a ser un gadol Ok A ese le gustó la idea Se metió a estudiar Al otro año En la fiesta de Purín Dijo Jajam Ya me la sé de memoria Ya me la sé de memoria Dijo Ok ¿Con cuántas veces Discuten a Bahía y Rabá En Maseje y Rabacama? Dice No sé Yo le digo Parado, parado No, no Se paró el jajam Y dijo Discuten 32 veces La primera discusión Es esta, la segunda Es esta, la tercera Es esta, la cuarta Dijo Cuando yo digo Que estudies de memoria Lo tienes que saber Como Ásido Shoebe Teja Como sabes El Ásido Shoebe Teja Dijo El Ásido Shoebe Teja Lo sabes de memoria Es una parte del resto Que todos lo saben de memoria Dijo El Ásido Shoebe Teja Lo sabes de memoria Dijo Claro que sí Claro que lo sé de memoria Dijo Léeme lo al revés Lé de atrás para adelante Entonces no lo sabes de memoria Lo leyó todo al revés El Gabón de Vila De atrás para adelante El Gabón de Vila Era una categoría impresionante Dios Hashem y Baraj Le mandó ángeles A su cuartito de estudio Para que estudien Torá con él Y él los rechazó Dijo No quiero Torá de ángeles Quiero Torá de Dios Lo que él me meta en mi mente Lo que él esté dispuesto A mí con mi esfuerzo Lo acepto Lo que viene regalado de ángeles No quiero Yo no vine a este mundo Ángeles allá arriba Aquí vengo a esforzarme A luchar No quiero ángeles No quiero Torá de ángeles El Gabón de Vila Era una categoría muy grande Ese mismo Gabón de Vila Un año Abandonó su familia Y se fue en Galut Galut Era una cosa Es una cosa muy profunda Que no es el momento ahorita Para extendernos Que jajamín muy grandes En la historia Lo hacían para caparata A ellos se iban de su casa Como pobres Sin dinero Sin nada Se iban de ciudad En ciudad Dependiendo de favores De la gente Quien lo invita a Shabal Quien lo invita a comer Iban al Quien Se sentaban a ver Quien comían algo Una rosca De lo que le daban ahí Es decir Vivió una vida de pobre Durante un año Lejos de familia Que nadie lo conoce Era grande Y nadie lo conocía En su ciudad era famoso Pero nadie se podía imaginar Que ese pobre Que está con la ropa rota Ahí en el templo Es el Gabón de Vila El tan grande jajam Eso lo hacían para caparata Entonces él cuando se fue Dejó a su familia Les mandó una carta Y se llama La carta del Gabón de Vila Aquí está en tres páginas Está impresa Ya creo que la trabajaron También en España Y tiene cosas impresionantes ¿Cómo empieza la carta? Lo primero que tengo que Les pido a ustedes Que no sufran Por mí Que no sufran por mí Ustedes me prometieron Antes de salir Que no van a sufrir Porque si yo estoy aquí Y ustedes están sufriendo ¿De qué sirve todo? Si hago sufrir a mi mujer Para hacer caparata Después tengo que hacer Otra caparata Por el sufrimiento Que le hice a mi mujer Entonces les pido Por favor Ustedes me prometieron Que no van a sufrir Que ustedes van a estar felices Se convencieron De que es algo positivo Lo que estoy haciendo Entonces por favor Les pido No sufran ¿De qué me sirve Toda la caparata Y se haga La jeshbón la mujer? Y así le dice Muchas cosas Después empieza Pongan atención Miren que impresionante Dice De alcohol y avive mishpat Todo Dios traerá en justicia Alcohol dibur Por cada palabra Que sale de la boca Belone evad afiru diburka No se pierde Ni siquiera una palabra ligera Y por eso te advierto mucho Le dijo a su esposa En la carta Que te Que habitues mucho A estar sola No estar en sociedad Con gente No estar mucho con gente Porque siempre con gente Porque el pecado de la lengua Está por encima de todo Como dijeron Estos son los pecados Que la persona Paga los intereses En este mundo Y el capital Lo sigue debiendo allá Aquí pagas Las más intereses ¿Cuáles son? La maledicencia La mala boca Que neged culan Frente a todos los pecados ¿Para qué voy a extenderme En este pecado tan grave? Más grave que todos los pecados Dijo el rey Salomón Ecclesiastes Capítulo 6 Todo el esfuerzo de la persona Es para su boca ¿Cómo lo interpretan normalmente? Todo lo que uno trabaja Es para comer Uno trabaja para comer Todo el esfuerzo es para comer Dicen los Los hajaríes dijeron Todo el esfuerzo de la persona En el aspecto religioso No alcanza a indemnizar Lo que saca de su boca Todas las obras de bien Que hace uno en su vida No alcanzan a cubrir El hoyo El hueco Que hace Lo que saca de su boca Es impresionante ¿Están oyendo Lo que está diciendo aquí? Todas las obras de bien No cubren Una ofensa Un gashonara Una grosería No lo cubren ¿Cuál es La mejor profesión Que puede tener La persona en este mundo? ¿Cuál es? Humanut Es un arte ¿Cuál es el mejor arte Que puede hacer La persona en la vida? Dice acá Que se haga a sí mismo Como un mudo ¿Mudo? ¿Qué pasa si a un mudo Lo ofenden? Pues ni modo Ni modo No puede contestar El mudo ¿Qué hace? Está mudo Que se haga a la persona Como un mudo Ni modo No puede Una vez había una persona Que era muy enojón Y muy ofendida Se ofendía de nada Yo te digo que es una operación De la garganta 30 días no podía Lo ofendía No puede Ya está mudo ¿Qué puede hacer? 30 días no puede El arte más grande Que puede tener la persona En la vida Si logra la persona Esta facultad De por instantes Poder ser mudo Parecer mudo Tonto Dice el Jafet Haim Es mejor Este nombre dice el Jafet Haim Es mejor que estés sentado En la sociedad Y que te digan ¿Por qué estás tan callado? ¿Por qué no hablas? A que te digan Ya cállate ¿Sí? Dice el Jafet Haim Y que pegue sus labios Como dos piedras de molino Las piedras más pesadas que hay Que sean difíciles De abrirse esos labios Pejol kafakela ¿Saben qué es kafakela? Mejor que no sepan Algunos saben Que es kafakela ¿No? Kafakela Es Lo peor que hay En el concepto De lo que es infierno Lo que es geinam Hay siete categorías La más baja de todas Es kafakela Todo es por lo que sale De la boca De cosas profanas Y por cada palabra innecesaria Tienen que sufrir La persona de sufrimientos De un extremo del mundo Al otro extremo del mundo Pejol se Y todo esto Bitbarim yeterim Con palabras innecesarias No palabras prohibidas Palabras innecesarias Estás hablando cosas así Así Soltando palabras Cotorreando cosas Que no tienen ningún sentido Habitbarim yeterim Pero palabras prohibidas Como la shonara Lechanud Juramentos Promesas Pleitos Maldiciones Y cotorreo En el templo En Shabbat Yom Tov Que es otra palabra prohibida Al Elu Sarich Lered Cheol Matar Benot Estos hay que bajar Mucho más abajo que eso Lo que dijimos antes Es nada más de palabras innecesarias Aquel que agarra El arma más poderosa Que tiene Imagínense ustedes Un científico atómico Que dice Quiero jugar un poquito Con las armas nucleares Yo estoy tan Es una bomba nuclear Mavet De Haim Viad Alashon Dijo La muerte y la vida Están en manos de la lengua Todo está en manos de la lengua Todo Todo tu destino Tanto si ustedes quieren verlo cabalísticamente Si quieren verlo en práctica Leí un artículo En un selecciones Una señora O yo Que yo doy conferencias Y traigo de selecciones De repente un día Me traen aquí dos cajas Llenas de selecciones De 30 años para acá Una señora Tiene las primeras coleccionadas Y dice Yo no las necesito Y al jajam Le pueden servir Entonces pongo 10 en el baño Y voy sacando artículos interesantes No hay otro lugar para leer Selecciones No me puede uno leer Si hay tiempo Hay que estudiar Torah Entonces este Un artículo que ahí traía El secreto del éxito Decía dos, tres, cuatro No me acuerdo cuántas La última que traía Decía Y cuide mucho su boca Porque todas las personas Más grandes del éxito La boca de ellos Los ha quebrantado La boca de ellos Los ha destruido Una palabra maldicha No en su lugar Ha hecho perder puestos Ha hecho perder cosas La boca Una vez conté de Clinton ¿Se acuerdan o no se acuerdan de Clinton? Cuando les leí un artículo Que dice Clinton Correte y Lynn Clinton lee Salmos ¿No se acuerdan de esa conferencia? Ok No se la voy a repetir Pero los periodistas Se quedaron asombrados Cuando Clinton les dijo Siete periodistas Que él acostumbra leer Salmos Para pedirle a Dios Que lo proteja De sus enemigos políticos Y que hace una semana Se acabó todo el Salmo Completo En agradecimiento a Dios Porque su popularidad Subió En Estados Unidos Hace como año y medio Ahorita no se como está Y dijo que ya Que ya que se acabó De leer el Salmos Ahorita está Acostumbrados a leer Proverbios De Rey Salomón Así dijo Y llegó a la conclusión De todo el proverbio Que lo más importante Para un hombre Es cuidar su boca Así dijo Clinton Palabra por palabra Que lo más importante Y a partir de eso Me estoy cuidando ya De lo que saco de mi boca Tratar de no decir Palabras ofensivas Cosas que puedan Hacer sentir de menos Al prójimo Mávez De Jaim Vida y la muerte Están en manos De la lengua De Ief Charles Trae el nombre Del Zohar La Kabbalah No se puede calcular Los problemas Y los sufrimientos Que sufre la persona Por una palabra Esa señora le dije A mis hijos Un señor mayor Se quejó Que mis hijos Se burlan de él No era tan cierto Pero él sentía Como que se burlaban de él Entonces yo los regalé Le dije Que le pidan perdón Y todo Y le dije Después Todos los sufrimientos Que sufre la persona Toda su vida Son por estas cosas Y es verdad Toda la vida La persona paga Sufrimientos Que hizo sentir A su suegra Y a su nuera Y a su veste Y a su cuñada Esas cosas No tienen No tienen imaginación La persona Cuánto Cuántos problemas Se evita Para hablar en positivo Se evita La persona Que cuida su boca Si supiéramos eso Qué grave Que es Hacer sentir De menos al otro Con una palabra Dice acá Valega Tim Ángeles Caminan Al lado de la persona Y registran Cada palabra que sale La registran Cada palabra que sale Bueno De Kitsur Después dice a su esposa Y todo lo que necesitas Comprar No vayas tú al súper Manda a alguien al súper Porque en el súper Te encuentras con amigas Y te pones a cotorrear Y hablas la señora Todo lo que puedas hacer Por medio de otros Así le dijo Todo lo que puedas hacer Por medio de otros Hazlo aunque te cueste Dos o tres veces más Todo lo que puedas hacer La gente le gusta Ir al mercado Porque es más barato Más barato Ok Te ahorras unos pesos Pero ahí malbaratas Todos tus La gente va al mercado Lo alemán Y se encuentra con de todo Le está diciendo aquí El gaón a su esposa El gaón de Dila Aunque te cueste el triple Mejor manda a alguien A comprar Y no vayas tú Para que no te encuentres Con la gente Y no hables cosas Que no se deben hablar Moray bravotay Esto es un poco Espantoso Pero tenemos que saber Que todo lo que les he dicho ahorita No es la cuarta parte De lo que es la verdad El tema de la zona El tema No les digo yo Que yo me cuido Pero hay que tratar De cada vez mejorar más Hay que tratar de mejorar Cada persona tiene que buscar Buscarse tiempo Las mujeres principalmente Buscar tiempo Para hacer Para hacer ayuno de palabras No cuando duerme Cuando duerme Pues hay gente Hay gente que es bueno Hay gente que ya Dice que no serías Dice que no serías dormido También para al minar Pero no La persona tiene que buscar Tienes que hacer Tan y Dibur Había una vez Esto lo oí de El nombre de Benishai Había una vez una señora Que estaba platicando 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 Cotorreando Cotorreando Entonces vino un jajam Y le dijo Tú eres ratera Es una ratera Porque La Gemara dice La Gemara dice Que nueve Diez kilos Diez medidas De cotorreo Bajaron al mundo Dios bajó Diez medidas De cotorreo La Gemara trae varias cosas Diez medidas De adulterio Bajaron al mundo Nueve se llevaron Los árabes Y una se repartieron Así trae La Gemara Varias cosas Dice Diez medidas De cotorreo Bajaron al mundo Nueve Se llevaron Las mujeres Y una Se repartieron Entre todo el mundo Así se llama Te dijo Jajam Tú ya eres una ratera Porque Ya ya hace más De los nueve Ya estás robando Lo que le corresponde al mundo Le dijo a la mujer Jajam Estás equivocado ¿Por qué? Fíjate como dice La Gemara No dice Nueve se llevaron Las mujeres Y una Los hombres O sea Nueve las mujeres Y una Todo el mundo Que también incluye A las mujeres Y nueve Más la que toca Igual que todo el mundo Mora Mora Agarró 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 Nueve Normal Que es de ella Y una parte Es la que toca Que es de todo el mundo ¿Ok? Babotay Tenemos que saber Esa fuerza Ese teba Que le dio Dios A la mujer Que le gusta cotorrear ¿Saben por qué? Porque la mujer Tiene una fuerza En su boca Una fuerza Un rezo De una mujer El Jafet Jain Jafet Jain Un rabino muy grande Tenía un sidur Un sidur De su abuelita De cien años Que estaba lleno De lágrimas De las lágrimas Que lloraba su abuelita Cuando le rezaba a Dios A Jain le dio Una fuerza muy especial La mujer tiene que tener Mucho cuidado El poder De lo que sale De la boca De la mujer Es más grave Que lo que sale Del hombre A veces cuando le dicen Al niño Te vas a caer No hay que decir Te vas a caer Te vas a caer Es una maldición Te vas a caer Te vas a golpear Te vas a matar No digas te vas Te vas Es afirmativo Te puedes Corres el peligro Entonces hay que tener Mucho cuidado En lo que sale De la boca Nosotros ahora Que estábamos antes De Rosh Hashanah Y antes de Yom Kippur Yo les doy un consejo A todos Y a mí mismo Le digo a mi esposa Cuidar mucho Desde ahora Hasta acabando Kippur Cuidar mucho No enojarse No sacar enojos No sacar ofensas Tratar de sacar Cosas positivas Positivas Todo lo que sea Flores Bendiciones Berajot Bendecir a Dios Por cada cosa Decirte filar Leerte yilín Acostumbrar ¿Cuál es el trabajo Nuestro De ahora hasta Rosh Hashanah ¿Cuál es? Prepararnos para la guerra El Rosh Hashanah es guerra Contra Satán ¿Cómo nos preparamos Para la guerra contra Satán? Afilando las armas ¿Cuál es nuestra arma? Nuestra arma es la boca ¿Cómo se afila la boca? ¿Cómo se afila la boca? Hablando lo menos posible Cosas innecesarias Y lo más posible Cosas positivas Si nosotros acostumbramos A partir de ahora Cada quien que agarre Uno o diez capítulos De Tehilim Decir Agarrar un pasú ¿Qué se sabe uno decir? Shema y Teh Bueno, Shema y Teh No se puede repetir Muchas veces Porque se puede pensar Que son dos dioses Pero un pasú Que uno se sabe decir ¿Qué pasú sabe decir uno? Cualquier versículo Que uno se conoce Que lo repita uno Lo repita todo el tiempo Cuando esté en el mercado En este Y se encuentra con una amiga ¿Cómo estás? No, así tanto no Exagerado no Muy bien Gracias a Dios Que Dios te bendiga Alamá Berajot Puras bendiciones Oye, ya viste lo que fulana No me interesa No me interesa Mi boca la estoy cuidando ahorita Porque esta boca Va a llegar el día Rosh Hashanah Ante el trono celestial ¿Cómo va a llegar algo sucio? Hablar con Dios Ese es el tema más importante Si nosotros Vesat Hashem Si nosotros Vesat Hashem Nos preocupamos Desde ahorita Hasta Rosh Hashanah Hasta Kipur De perfeccionar Nuestro vocabulario De mejorarlo De florecerlo Entonces seguro Cuando lleguemos De veras, de veras Yo les digo por experiencia propia La última que hace muchos años Que no lo pudo hacer Pero de veras, de veras Cuando una persona Se acostumbra A cuidar su boca De no hablar cosas Lo menos posible Aún en lo necesario Llega a rezar a Dios Y siente como que su boca Es pura Como que está Está sacando perlas De su boca Siente otra cosa Aquel que está Todo el tiempo cotorreando Y otro de los cotorreos Es Baruj Hat Hashem Es muy distinto Esto es Baruj Hat Hashem Ojalá que esta plática Nos centre a los corazones De todos nosotros Y que tengamos todos Shana Tová Ketibab Hatimá Tová Amén Noticias sobre las actividades Adquirir libros Con entregas internacionales Con la metodología Del Rav Malek De español Con ética Y hebreo Simultáneamente Así como ubicar Las ciudades En donde se reparten CDs A nivel mundial Es que la misbote Y muchas gracias Tienes que ira a la misbote Tienes que ira a la misbote